Es algo que jamás había querido Vine corriendo por lo que había oído Que algo terrible había ocurrido en el lugar Mi hijo estaba desaparecido Yo no podía creerlo Entré asustado y me dejé llevar Unos dibujitos tan tan tiernos Cuesta imaginar aquel infierno En aquel lugar ya no quedaba Nadie, nadie Con un rol todo lo iba viendo Y una nota de otro niño encuentro Hay un monstruo al que tiene que enfrentarse ¿Dónde te has metido? ¿Dónde está mi hijo? Tengo desesperación Ella se ha asomado un pájaro Algo raro busca